Ahora que peleo con los buenos Ahora que no soy nadie, ahora que no sé qué decir Que en el tintero guardo todas las certezas Que estremezco si pregunto ¿Qué cojones hago aquí? Mirando al cielo en esta purga de alquitrán Si en mi desaire ya no hay nadie a quien hablar Doblegado antes de tiempo La virtud es aburrida y nada puede detener el viento Vendrán a rondarme la boca Es necesidad Que el vértigo devorar Aprieta bien los dientes que la bruma No te impida ver el mar Dejemos que esto esté ayer A veces cubro el ruido con los dedos A veces golpeo tan lento A veces no sé qué decir Y otras me enciendo mientras ruge el mundo ahí dentro Dejaremos garabatos pa' los restos Y a veces me faltan piezas Y en este rompecabezas echo en falta ¿Quién me puede hacer temblar? Y ahora que me hago grande Que soy libre De esconderme y encontrarme En mi torre de Babel Las luces se apagarán Vendrán a rondarme la boca Es necesidad Que el vértigo devorar Aprieta bien los dientes que la bruma No te impida ver el mar Dejemos que esto esté ayer Dejemos que esto esté ayer En mi torre de Babel Y ahora que me haga Dejemos que esto esté ayer Para ver el mar Dejemos que esto esté ayer Gracias.